¿Qué? Yo nunca le he gritado al arquitecto Beltrán. Me acabas de informar que he hecho un reclamo, quejándose de tu maltrato y amenazando con dejar la empresa. Quizá lo que no podemos permitir, Miguel Ignacio, porque el arquitecto es uno de los más prestigiosos del medio. Mariano, debe tratarse de algún malentendido. Tal vez me malinterpretó. Yo jamás le he gritado al arquitecto Beltrán. Miguel Ignacio, el reclamo está hecho y debo tomar alguna sanción. Bueno, no puedo permitir que el arquitecto se lleve una mala impresión de la constructora. ¿Una sanción? ¿Una sanción? Sí. Tengo que redactar una carta en donde a nombre de la empresa le pido perdón y decirle que hechos como este no van a volver a ocurrir. Y que a la persona que ocasionó esto la vamos a sancionar. Pero Mariano, ¿qué tipo de sanción? Un descuento del 50% de tu sueldo que le será entregado al arquitecto Beltrán por daños y perjuicios. Pero no me puedes hacer esto. Yo ahora gano menos que antes y encima me vas a quitar la mitad. Miguel Ignacio, Miguel Ignacio, tú sabes que a nosotros nos une un lazo familiar, ya que tú eres el yerno de mi futura esposa. Además, yo te aprecio mucho. Gracias. Pero desde muy pequeño y cuando entré al mundo de los negocios, aprendí a separar la parte personal de la parte profesional. Lo lamento, pero está todo decidido. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? Sin sorna, Francesca. Sin sorna. Renuncio. Renuncio a la constructora. ¿Es tu última palabra? Es una renuncia irrevocable. Muy bien. Y no me importa cuánto me pidas que me quede. ¿No me vas a pedir que me quede? ¿Para qué? ¿No dices que es una renuncia irrevocable? Sí, pero... No, no, está bien. Si es tu decisión, yo acepto. Pero ni creas que voy a dejar de investigar las compras que hiciste con mi dinero. Francesca. A la que tienes que investigar... Es a Claudia Zapata. Ella hizo todo esto para incriminarme. ¿Incriminarte? ¿Por qué? ¿Por qué tu exsecretaria te haría algo así? ¿Por qué? Está loca. Eso cuéntaselo a Isabela. Ella te va a creer. Yo te conozco, Miguel Ignacio. Sé que eres capaz de decir cualquier cosa para justificar tus actos. Has renunciado y acepto tu renuncia. ¿Se te ofrece algo más? No, señor. Mejor me retiro. Mejor me retiro.